Todo desde el principio hasta el final nos da las armas para poder hacerle frente al enemigo y una de las armas poderosas a las cuales Satanás le tiene mucho miedo en la oración y yo creo que hermanos, nosotros cuando estábamos en el mundo sin Dios porque caminábamos sin Dios por misericordia, el Señor nos cuidó pero cuando conocimos el Evangelio nos hicimos poderosos a través de la oración y la oración nos ha mantenido fuertes, nos ha hecho fuertes, nos ha mantenido de pie a pesar de las dificultades que hemos tenido como esposas, como madres, como hijos, como hermanos, como todo ustedes han de saber que hace 10 días, 12 días por ahí, tengo una hermana que ha estado internada y que ya le han hecho dos cirugías y la verdad hermanos, que nosotros decíamos que ya no la iba a soportar su enfermedad fue así, sufrió de rápido, no supimos cuál fue su origen pero ella estuvo muy grave y hoy, en estos momentos ella sigue grave a pesar de las dos cirugías que le han hecho me acaba de llegar el mensaje que mi hermana tiene la presión muy alta y tiene el azúcar muy baja no la pueden controlar entonces, la Biblia nos dice que orar sin cesar porque eso nos va a hacer fuertes y poderosos ante las adversidades y nos cuenta la historia de un boxeador que él se convirtió al Evangelio y una de las veces que él iba, que él iba, él dejó las cuerdas del río y se hizo predicador y en cierta ocasión en que se le hizo tarde para acudir a una cita él cruzaba un atajo para cortar el camino pero de pronto le salió al dueño con palabras duras, lo insultó y lo retó a pleito no conociendo a este hombre con quien estaba hablando bien, le dijo el predicador vamos a pelear, si usted le gusta vamos a pelear pero permítame un momento porque sabe usted que yo no hago nada sin antes orar ah bueno, está bien, le dijo el señor entonces empezó a orar el boxeador y dijo dijo, señor señor, tú sabes que yo he sido tú sabes que yo he sido boxeador ¿sabes cuánto daño hice? porque yo soy boxeador y tú sabes cuántas costillas quebré a golpes y a mis contrincantes los he mandado a algunos los he mandado a la otra vida con la fuerza de mis puños por favor señor no permites que mi mano se pase cuando escuchó este relato al señor le dijo, oiga por favor pare ahí, ya no vamos a pelear usted puede cruzar por aquí cuantas veces usted quiera hermanos, cuántas veces nosotros tenemos que echar mano de las oraciones para podernos quitar al enemigo del frente hace mucho tiempo cuando yo yo predicaba por las calles siempre pasaba yo aportando camino también, lo hacía y una señora le daba tanto para que pasara por ahí porque yo siempre cargaba mi biblia en la mano yo no traía bolsa yo cargaba mi biblia y mi toallita y un frasco con agua y esta señora era muy católica y cada que pasaba por ahí ¿qué creen que hacía? me echaba el perro y yo corría por la vereda muy bien por los dos lados porque yo me paría para el lado de la solidaridad y yo cruzaba para cortar el camino y esta señora cuando me desvizaba soltaba el perro hermanos, cuando yo miraba que la señora iba a soltar al perro yo me ponía a orar y le decía al señor por favor detén ese perro que no me vaya a atacar y caminaba y caminaba sin poder para ningún lado cuando yo sabía que la señora había soltado al perro ¿pero qué creen que el perro salía corriendo y de repente invirtía las patillas y se detenía y se devolvía el perro yo seguía caminando y yo no me detenía para saber porque el perro se había detenido o porque el perro era una cebilla pero yo sabía que en el camino que yo llevaba a predicar el evangelio no iba sola el señor Jesús estaba a mi lado por eso dice aquí dice cuán diferente pueden ser las cosas si mantenemos un espíritu de conexión con Dios recuerdo que en uno de los estudios estaba yo predicando dando el estudio de la fe de Jesús y llega una señora y me corre de esa casa una vecina no era bien familiar de la señora de la casa llegó y me corrió y me dijo ¿qué está haciendo usted aquí? váyese y yo únicamente volteé volteé y la miré y seguí y me dice no me está oyendo que se vaya y cuando yo me di cuenta por qué quería la señora de la casa que no le decía nada ¿saben qué hice? cerré la biblia agarré la fe de Jesús volteé y miré a la señora y le dije que Dios le bendiga si no se arrepiente y morirá en su pecado me levanté y salí ¿saben hermanos? que la oración nos hace poderosos la oración te da fuerzas para enfrentar al enemigo me decían por eso me heredan no pases porque era monte por los dos lados están peligros de que alguien se abra el ataque y yo antes de entrar a la vereda con el monte cerrado decía señor acompáñame porque yo tengo que llegar a la casa y saben hermanos que el señor Jesús siempre me acompañó ahora tengo mucho tiempo sin salir a predicar el evangelio porque no puedo caminar no puedo andar en los camiones pero hermanos les aseguro que los tiempos que yo prediqué el evangelio la oración fue poderosa sobre mí y lo sigue diciendo hasta ahora así que hermanos les invito y les sigo molestando incluyanme en sus oraciones a mi hermana sigue grave y pues no sabemos que es lo que va a pasar que Dios les bendiga Amén